La jerarquía de este Alejandro Silva, que aquí genera que todo el público de Olimpia se ponga de pie y lo aplauda, y es para aplaudirlo señores, un golazo Olimpia 3 Libertad 0. Señoras y señores, cerremos todo y nos vamos, sí, porque es lo que amerita después de ver semejante gol, un verdadero golazo realmente, cualquiera.